¡Hola! En este video te voy a enseñar cómo puedes elaborar un jabón encapsulado. Si recuerdas, videos atrás hicimos este jabón de forma de cerdito con glicerina o más bien jabón de glicerina moldeable, jabón moldeable tipo plastilina. Bueno, pues ahora te voy a mostrar cómo puedes encapsular esta figura en otro jabón. Vamos a necesitar glicerina transparente, de preferencia glicerina cristal, que es más transparente que la glicerina transparente normal. Entonces, yo voy a utilizar este molde en forma de cubo. Este, por ejemplo, se utiliza como para hielos, lo puedes conseguir en el súper. Y yo aquí ya puse primero, previamente, una capa delgada aquí de jabón cristal. Con un grosor, pues yo creo que nada más de esta base. Y ya está seco mi jabón en este hueco. Entonces, lo que voy a hacer ahora es derretir más de mi base cristal para poder encapsular mi cerdito de jabón de plastilina. Vamos a derretir nuestra glicerina. Una vez que tengas derretido tu jabón, le puedes añadir un poco de aroma. Yo le voy a poner este que es de frambuesa. Cinco gotas. Lo mezclamos muy bien. Voy a rociar un poquito de alcohol aquí en el recipiente para desbaratar las burbujas que tiene y que al vaciarlo no quede con tanta burbuja. Y ahora nuestra incrustación o lo que vamos a encapsular también lo voy a rociar con un poquito de alcohol. Lo voy a colocar dentro de mi molde de cabeza para que al desmoldar mi jabón quede en la posición correcta. Vamos a tratar de que quede pues centrado o en la postura que nosotros queramos. También es importante rociar un poco de alcohol en la capa de jabón que teníamos previamente puesta en el molde. Recuerda que el alcohol va a actuar como el pegamento del jabón. De esta manera cuando lo desmoldes no se te van a separar las capas. Y vamos a rociar nuestro, perdón, vamos a vaciar nuestro jabón ya derretido. Recuerda no vaciarlo demasiado caliente para que la figura que estás incrustando no se empiece a deshacer. Esto es muy importante. Vamos a vaciar lentamente. Vaciamos alrededor de nuestra figura muy despacio para que la figura no se mueva de lugar. Hasta cubrirla por completo. Vamos a desbaratar las burbujas. Y vamos a esperar a que seque esta capa que hemos dejado. Todavía nos falta rellenar el molde. Yo encima le voy a poner un poquito de jabón en tono café para simular un poquito de lodo. Así que vamos a dejar que seque esta capa para añadir la siguiente capa. Ok, seguimos. Ya dejamos pasar alrededor de 10 minutos, más o menos, 15 minutos. Y nuestra primera capa, ya si la sentimos, está un poco firme. Todavía no termina de enfriar en su totalidad el jabón, pero así ya podemos trabajar nuestra siguiente capa. Voy a rociar de nuevo alcohol. Recuerden que es muy importante. Siempre que trabajen en capas, tienen que recordar dos cosas muy importantes. Número uno, rociar alcohol en la capa previamente hecha antes de vaciar la siguiente capa. Y número dos, la siguiente capa, su jabón no debe estar tan caliente. Yo aquí tengo un poquito de café y más transparente. Voy a rociar aquí unas pequeñas como manchas. No vamos a hacer en su totalidad la capa de café, solo así. Y después voy a vaciar más glicerina transparente, un poquito más. Finalizo con alcohol, como siempre, en todos mis jabones. Y ahora sí, vamos a dejar secar por completo para poder desmoldar. Ahora sí, llegó la parte más emocionante de hacer un jabón, que es el momento de sacarlo del molde y ver el resultado final. Tenemos aquí nuestro cerdito. Vamos a presionar un poco nuestro molde. Y listo. Aquí lo tenemos. De esta manera, bueno, ya es muchísimo más práctico poder utilizar este jabón. Para los niños va a ser un jabón muy divertido, que pueden utilizar sin ningún problema para lavarse sus manos. Si te gustó el video, dale like, déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Gracias.